Permítanme decirles que vamos a disfrutar en una primera parte de la boda en Chicontepec. ¿Cuáles son las peculiaridades de la boda en Chicontepec? Bueno, como en todas las bodas, definitivamente hay un proceso de pedimento, pero también la preparación y después lo que es la ceremonia. Y en la ceremonia hay algunos puntos a destacar. Por ejemplo, el lavado de manos, en la que se demuestra la pureza de los contrayentes. Esta es una investigación de un coreógrafo, el maestro Miguel Pélez, para el caso de Chicontepec.